Las transferencias de los pobres por acá, hombre, que es la patroncita de la feria anual por la cual estamos llevando este evento por acá, hombre. Iniciando por acá, abriendo la cique, abriendo camino por acá con este bonito baño que se tiene programado en esta noche por acá. Dale un poquito de maritada al acompañamiento, 18. Para todos ustedes por ahí, hombre, pueblos vecinos por ahí, véngase amigazo, véngase, véngase a bailar, a disfrutar en esta noche. Que esto, 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 se va a poner calientito, compadre, así, así como lo escuchen, hombre. Vamos a soltarle algo bien movidito, hombre, para ir calentado por acá con el frijito, compadre, ya que esto, esto ya vemos que por aquí vamos a, ahora sí que a sacarle fumata a los tacones y vamos a sacar ahora sí que fuego, compadre, por las narices, así que suelta la compañera, no por ahí. Hola, ¿y pues, hermano? ¿Y cómo dice Bonay? Ahora sí hay que desentumir los vecinos, primo, el que no bailes porque no quiere, porque esto, todo lo que empieza tiene que terminar, compadre. ¡Gracias! 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 Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Nadie me dice el camaleón El cambio de color Y para cada situación Para el mejor Y para cada situación Para el mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón El cambio de color Y para cada situación Y esta regresa 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 Están desentumiendo, por favor. Vamos a seguir con más temas, delentándolos con un poquito de música para que sigan bailando todos ustedes. Ya pasen por sus boletos, sigan entrando. Esto se va a poner de agazaje, compadre. Y eso es todo, compadre Raúl, hombre. Suéltale, compadre, con confianza. Por ahí, hombre. No le teman, no le teman a la puerta. Si no tenemos espinas, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, pásenle. Por ahí, solamente 100 pesitos, hombre. Más baratito, por ahí. Aflojan los billetitos, por ahí.